Muchas gracias. Otra vez en tres incidentes separados, los grandes bancos que no pueden fracasar han puesto a prueba los límites de la legalidad. El escándalo más reciente ocurrió en Londres, en el mercado de divisas de más de 5 trillones de dólares diarios. Hace dos semanas, Citibank, JP Morgan, UBS, RBS, HSBC y el Banco de América fueron multados por un total de 4.300 millones de dólares por los reguladores bancarios de Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. La razón principal fue la manipulación de un índice de referencia de los tipos de cambio de distintas monedas. También la semana pasada el Comité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos efectuó audiencias para discutir los resultados de un estudio sobre la manipulación de los precios de las materias primas con representantes de Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley. El informe de 400 páginas describe cómo los grandes bancos dominan los mercados de nueve materias primas. El gobernador de la Reserva Federal, Daniel Tarulo, encargado de políticas regulatorias, informó que el Banco Central está considerando la aprobación de nuevas reglamentaciones sobre la comercialización de materias primas por los bancos y la ausencia de un ente regulador de dichas actividades. Finalmente, como resultado de filtraciones publicadas por el New York Times, las relaciones entre los bancos de Wall Street, particularmente Goldman Sachs con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, fueron examinadas en audiencias efectuadas por el Comité Bancario del Senado. Esta vez, el tema fue la puerta giratoria y la consecuente intimidad entre los empleados de dichas entidades. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.